Bienvenidos a su opinión de todos los días, en el que tenemos para usted que se disculpa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial sobre los dichos al respecto del paro de mujeres. Más de 4 millones de pesos recibe cada regidor de Aguascalientes solo por nóminas. Y brazo de la Fiscalía Anticorrupción podría alcanzar al exgobernador Lozano por el caso Nissan 2. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que El extracto de la entrevista que retomaron medios nacionales decía ¡Suscríbete al canal! 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 En más información, dicen Sería un retroceso principalmente para los conservadores El hecho de que en México se aplique la pena de muerte A quienes cometan feminicidios Tal como lo plantean diputados federales de Morena Y Partido Verde Ecologista Señaló el fiscal general de Aguascalientes Jesús Figuera Ortega Explicó que ve un gran problema Primero al modificar la constitución Y posteriormente en que México tendría que desconocer Los tratados internacionales firmados Dice De acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos del Hombre No es factible desde ningún aspecto La pena de muerte Expresó Figuera Ortega Al tiempo de indicar Que si las reformas a la constitución incluyen El hecho de desconocer los tratados internacionales Sería una decisión directa De los senadores y diputados El votarlo Dijo Es un tipo de sanción muy peligrosa Teníamos hasta hace alrededor de 20 años La pena de muerte Para algunos hechos delictivos No se había aplicado Y teníamos la pena de muerte En el fuero militar Pero en el orden civil No se había considerado esta situación Agregó Consideró Pertinente analizar la propuesta Como se ha hecho en temas como el aborto O la legalización de los narcóticos Antes de presentar cualquier iniciativa Las repercusiones que el país podría tener Al aprobar una eventual pena de muerte Son variables Entre ellas El hecho de que La Organización de las Naciones Unidas Establecería que México No cuenta con un sistema democrático Y desconocería tratados En materia económica y social Que serían de gran repercusión Para el país Y esto es importante destacarlo Porque no solamente ha sido El fiscal quien se ha presentado O promulgado al respecto de esta situación También ha sido la misma Comisión de Derechos Humanos Del Estado de Aguascalientes En un programa Más allá de la noticia En la cadena Radio Grupo Que presentó una reflexión En un debate que se puso en la mesa Al respecto de este tema En el que decía Algo que a nosotros nos deja mucho sentido Que es A ver Podrían En serio aplicar la pena de muerte Y podrían entonces Asesinar a una gran cantidad de personas Pero no por eso Dejería de haber feminicidios Y entonces Ese tipo de medidas No están funcionando Y además serían contradictorias Toda vez que México Ha sido un país Que se ha presentado Ante la comunidad internacional Primero en la lucha y la defensa Se acuerda usted De nuestros queridos Con nacionales Que han sido sentenciados A pena de muerte En Estados Unidos ¿Verdad? Bueno, pues ahí está México Presionando para que Estados Unidos No O un juez No sentencie de muerte Pues a un con nacional No entendemos Por qué ahora México Es el país Que quiera presentarlo ¿Verdad? Y al respecto de esto Pues también tendremos Memoria histórica No solamente es ahora Morena Quien lo está presentando En su momento Fue el Partido Verde Ecologista Que muy ambientalistas No lo creo Porque tanto Que querían Promover la pena de muerte Y eso por supuesto Queda al tiempo Y a su opinión Circula en la prensa local Una nota muy interesante De la periodista Rocío Gutiérrez Que dice que Regidores de Aguascalientes Gastan solo en personal Y nóminas 4 millones 107 mil 445 pesos cada uno Reciben cada año Por concepto de Capítulo mil Cada uno de los 17 Regidores Incluidos los síndicos Tan solo de sueldo base Cada uno gasta Un millón 328 mil 924 pesos Más de 516 mil Pesos en Honorarios Asimilados 273 mil En gratificaciones Anuales 44 mil Pesos en Suprima vacacional 512 mil Pesos en Compensaciones 282 mil En gratificaciones 116 mil En prestaciones Económicas 137 mil En cuotas patronales 8 mil 240 en Fondo de vivienda Al municipio Más de 9 mil En conceptos Del SAR 402 mil En seguro De vida 11 mil 373 mil 373 mil En indemnizaciones 33 mil En prestaciones Y haberes De retiro Todavía el retiro Madre de Dios Y 58 mil De ISR El grupo radiofónico Radio Grupo Pudo tener acceso A dicha información Por otros medios Sin embargo Con tal desglose No es pública Y no se transparenta Incluso Los tres Regidores Que encabezan La lista De quienes cuentan Con el mayor Número De trabajadores Se han negado A responder Tal es el caso De Edgar Dueñas Del PAN Quien dijo Que al momento De la entrevista No contaba Con esa información San Juana Martínez Del PRD Quien dijo Que por seguridad No puede responder A la pregunta ¿Cómo cree Que por seguridad No va a poder Contestar a la pregunta? O sea Todo el dinero Que le están dando Y no puede contestar Por seguridad Bueno Continúo Oscar Estrada También del PRD Quien Ni siquiera Se atrevió A dar Una entrevista A este medio A ver En serio ¿Qué está pasando En el municipio De Aguascalientes? Tenemos Aparatosos Casos de corrupción Que ya fueron señalados Y están siendo Trabajados Tenemos una Ex regidora Priista Que está En la cárcel Precisamente Por llevar a cabo Un juicio De corrupción En donde Venían Nóminas Que no existían Bueno Pues entonces Con ese lujo Del cinismo Ahora Tienen Esa cantidad A su recurso Para trabajadores A ver Si lo estarán Desquitando Nos encantaría Conocer la opinión De usted Apreciar el opinador En serio Los regidores Están desquitando Lo que están ganando O de qué manera O de qué manera Hemos tenido Esos escándalos De corrupción O sea De qué se trata En serio Llegar a ser regidor Es el retiro De muchos Por lo menos Podemos decir Que hay Unas que si están Trabajando Y haciendo bien Las cosas Bueno Entonces Están desquitando Lo que están ganando Pero otros casos Por ejemplo San Juana Martínez Diciendo que por seguridad No puede contestar Esa pregunta Bueno no Desde su opinión Y desde estoy seguro Usted también Estarán presionando Para exigir Por favor Que una rendición Verdadera de cuentas Y será el opinión Quien esté por supuesto En este mismo momento Presentando las solicitudes De transparencia Oportunas Porque necesitamos Saber primero A quién se le está dando Este dinero A ver si no tenemos Aviadores de nuevo ¿Verdad? O el truquito Que se diseñaron Recuerda usted En administraciones pasadas Para tener Trabajadores fantasmas Bueno pues a ver Si no está pasando Lo mismo Porque es un dineral Y si esta nota Que presenta La periodista Rocío Gutiérrez De Radio Grupo Tiene las pruebas Suficientes Esto es verdaderamente Un escándalo Y es la Fiscalía Anticorrupción Y por supuesto El Comité Ciudadano Quien tendría que estar Tomando manos En el asunto al respecto Porque la verdad Es que no se vale Y queda a su opinión Y mire Hablando de la Fiscalía Anticorrupción Podría alcanzar Al exgobernador Lozano de la Torre Por el caso Nissan 2 Y es que para cerrar Con una nota Por demás interesante Y es que No descantan Llamar a cuentas Al exmandatario Carlos Lozano De la Torre Incluso A ex servidores públicos De la administración Pasada Que estuvieron inmersos En la operación Para echar a andar La segunda planta De la armadura nipona En Aguascalientes Asegura el fiscal Jorge Humberto Mora Muñoz Quien refirió Arrancó ya De manera oficial La investigación Atendiendo La denuncia Interpuesta Por el presidente Del Comité Participación Ciudadana A raíz De trabajo periodístico Que planteó La posible comisión De actos de corrupción Relacionados Con los trenos Donados Por el Estado Pudieron ser No quisieron Ya adelantarme En el sentido Pues no Excluiría yo A ningún servidor público Que pudiera ser llamado A declarar En esta situación Un servidor actual O de aquella administración Lo que puedo decir Es que Se acaba de girar Los primeros oficios Estamos en espera De que se cumpla El cumplimiento Para que esperamos Que no tenga Ningún problema Para recibir eso Y que estamos requiriendo Dice también Que quisiera Mantener en secreto Cuáles son Las dependencias Y las entidades En sí A las cuales Hemos estado girando Estos oficios Por lo pronto Y dado Lo prematuro De la investigación El fiscal anticorrupción Precisó Aún No es posible Encuadrar El tipo de delito O delitos En los que se pudo Haber incurrido No obstante ello Y de haber elementos Se actuará En consecuencia Se defincarán Las responsabilidades Posibles Así como la veo Entonces Si está Esta fiscalía Anticorrupción Haciendo una investigación Que en Aguascalientes Estamos exigiendo No se trata De que desde esta tribuna Nosotros digamos Que es necesario No Se trata De que Aguascalientes Necesita una explicación Sobre qué pasó Con esta planta Y no solamente eso También llamamos A la fiscalía Anticorrupción A que en serio Llegue a fondo Con esto Y esperamos Que obviamente No va a pasar Que se va a señalar Persecución política Que van a decir Que los opositores Están En una cacería De brujas Ya basta Por favor Necesitamos En serio Que se aclare Esta situación Porque no se trata De un tema político Eso lo aclaramos Muy bien Se trata en serio De aclarar las cuentas Y que las cifras Encuadren Yo honestamente No soy contador ¿Verdad? Tampoco soy un maestro De las finanzas Y precisamente por eso No me meto a trabajar En un puesto En donde manejo Presupuestos ¿Verdad? Pero ustedes Sí Y entonces Están en obligación De rendir cuentas Porque ese dinero Es de nosotros Los de Aguascalientes Y no se vale Entonces ya lo vio usted ¿Podrán los brazos De la fiscalía Anticorrupción Alcanzar a un exgobernador? Bueno Pues a ver Ya no ha habido más ¿Verdad? Y por supuesto Los llamamos Y al Comité Ciudadano Por favor A que se vayan más allá Tenemos actualmente Regidores que reciben Mucho dinerito Y también a los anteriores Y eso por supuesto Queda al tiempo Y a su opinión Que ando so fresh So fresh So clean Ando so fresh So fresh So clean No me puedo dormir No No me puedo morir Yo Ando so fresh So fresh Opie On the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Big liras Tío mayores Yo me hago un flow De que ton man Ay, 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 ay Pues en Aguascalientes todavía se respira tranquilidad, todavía se respira ese aire de comunidad, de gente buena. En Aguascalientes nos ha costado mucho esfuerzo lograr lo que hoy tenemos. La paz y la tranquilidad no se construyen fácilmente. Requiere que todas las familias y todas las personas nos involucremos para conservar lo que hoy tenemos. Y es que lo vemos por todos lados, en todo el país se corren muchos riesgos. Cuando yo soy mayor me imagino en Aguascalientes con ciudadanos que realmente estén dispuestos a mejorar como personas, donde se apoyen y haya más convivencia entre todos. Es por ello que para mantener y mejorar lo que tenemos, lo que juntos hemos conseguido como aguascalientes a lo largo de muchos años, debemos dar un paso adelante. Regresando, fíjate mi querido Jesús, no dejo de leer Palique Político en la edición impresa de Opinión. Mira, te voy a adelantar un poco. Samuel Ramos, que es una persona que en serio está muy bien informada. Mira, dice Para la gubernatura no hay misterio. De entrada, hay tres suspirantes para la gubernatura. Toño Martín del Campo, quien dice que ahora sí ya está maduro y trae el respaldo del gobernador Martín Orozco, madre santa. Tere Jiménez, quien ya se siente en la silla y actual como tal con apoyos desde Whisky Lucan. Madre de Dios, sabe quién está apoyando a la señora, ¿no? Es decir, del líder de los alcaldes del país. Y Fernando Herrera Ávila, el vocero panista patrocinado desde Tamaulipas y Chihuahua por Francisco García Cabeza de Vaca y Javier Corral Jurado. ¿Cómo crees? Es parte de este tema, dice Pero antes los panistas deben escoger a su candidato a presidente municipal de Aguascalientes. Donde lo digo porque el tiempo lo confirmará. Hoy nomás, anote esto, mire. Se apunta Rubén Camarillo. Madre de Dios, Rubén Camarillo quiere ser alcalde de Aguascalientes. En Palique Político, su sección que podrá encontrar usted en su opinión, en su edición impresa, que podrá conseguir aquí en las oficinas de opinión, que estamos en Cordillera de los Alpes Norte, 127, fraccionamiento Jardines de la Concepción. También en el Rincón de las Flores, que está sobre Venustiano Carranza, en donde están los arcos frente al Templo de la Merced. Ahí también usted puede correr a recoger su opinión. Y, por supuesto, en la Casa de las Artesanías, frente al Jardín de San Marcos. En donde, por supuesto, usted podrá encontrar este impreso, porque está buenísimo. ¿Cómo ve? Rubén Camarillo, queriendo ser alcalde de Aguascalientes. ¿Se lo imagina usted? Bueno, pues entonces, ese es un tema que está por demás. Y no solamente habla de eso, mira, habla también de los otros municipios. De Asientos, Calvillo, San José de Gracia, Pabellón, Rincón de Romos, Tepesalá, El Llano, hasta de Jesús María. ¿Cómo ves? A ver, en Jesús María, ¿quién crees que ande queriendo Jesús? Fíjate, Antonio Arámbula, no puede ser. ¿En serio se va a elegir Antonio Arámbula? A ver, Toño, ya basta. ¿En serio? Bueno, ni hablar. Es lo que dice Palique Político y le creemos. Dice Antonio Arámbula, Lupita de Lira, Alfonso Jurado, Adolfo Suárez, Adolfo de Luna. ¿En serio? Esto es por el pan. Y en el PRI ni se diga, fíjate. Del PRI en la capital. Dice, en Aguascalientes, ¿le decimos o los dejamos con la duda? Dile, dile, dile. Sí, decimos. A ver, fíjate. En Palique Político, con Samuel Ramos, dice, en Aguascalientes, ni más ni menos, dice, la diputada federal Norma Guel, Gustavo Granados y Leticia González Esquivel. Serían los que están apuntándose para esta silla de Aguascalientes. Pero no solo ahí, también está Morena. En fin. Toda esta información de cada uno de los municipios y, por supuesto, con un gran contenido muy importante, lo podrá encontrar usted, insistimos, en la edición impresa de Aopinión, en su Palique Político de Samuel Ramos, un nuevo colaborador de este proyecto, su Aopinión. Y, por supuesto, que podrá tenerlo usted de manera gratuita. Y, por supuesto, decirle que este proyecto es debido a usted, para usted, porque lo que nos interesa, honestamente, es que Aguascalientes tenga elementos para el debate público y que usted esté bien opinado, porque, honestamente, aquí lo que nos mueve es tener un Aguascalientes mejor. Y, por supuesto, con un paso adelante, con la ciudad que merecemos, todo lo que usted quiera, porque, honestamente, nos lo merecemos. En fin. ¿Y sabe por qué no lo merecemos, Jesús? ¿Qué? Porque también tenemos que apoyar a nuestra industria local, fíjate. O sea, no todos los grandes empresarios, no todos los grandes comercios, que están echándole muchas ganas, lo entendemos, pero también hay una parte de la cultura aguascalientesse, que son los artesanos. Esos artesanos que trabajan día a día para poder sacar adelante, pues, a su familia, a sus proyectos y, por supuesto, con mucha fe y pasión, elaboran productos como estas, las delicias de Juanola Granola. ¡Mmm, qué rico! Fíjate, Jesús, tiene 12 semillas, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene arándano, nuez, pasas, avena, chía, alpiste, linaza, pepitas, ajonjolí, semillas de girasol, frutas secas, amaranto y cacahuates. ¡Quiero una! Sí, fíjate, y esto lo elabora una artesana local que, por supuesto, lo pueden encontrar en el Rincón de las Flores, ya dijimos, frente al Templo de la Merced, en donde está la Plaza de los Arquitos. Ahí usted lo puede encontrar en el centro y también en la Casa de las Artesanías, frente al Jardín de San Marcos. Y, por supuesto, es un producto local, hay que apoyarlo, lo hemos dicho muchas veces, y además está buenísimo. En fin, queremos agradecer a usted su valioso tiempo que nos hace fuertes en el desarrollo de este, su opinión de todos los días, en el que lo diremos hasta el cansancio. Una sociedad bien opinada es una sociedad que tiene criterio y entonces empieza a tomar mejores decisiones, porque en Aguascalientes lo que nos surge en serio es tomar mejores decisiones. ¿Quién tiene la visión de un mejor Aguascalientes? ¿Quién haría mejor trabajo en la administración pública? Y, por supuesto, ¿quién no se va a inventar aviadores? O sea, en serio, ya estamos cansados de tener gobiernos señalados por corrupción. ¿Por qué mejor que se hablen cosas buenas del Estado en su visión progresista, en su visión de una cultura empresarial? De todas esas personas, de usted, apreciado el opinador que nos está viendo, saludos a la planta Flex, que nos ven desde ahí, ya nos han dicho varias personas, lo agradecemos mucho, que son una nueva cultura, una nueva generación, ya hablan tres idiomas, ya tienen dos carreras, tienen maestrías. Es un nuevo Aguascalientes de gente que quiere salir adelante. Y no es justo que cualquiera lo represente, porque hay gente muy valiosa en el Estado, con mucha preparación, que está haciendo cosas gigantes y enormes. Y eso nos tiene llenos de orgullo. Y por eso merecen un gobierno digno, para que lo represente como se debe. En fin. Queremos agradecer al Tiempo y al valesísimo staff, a mi queridísimo Jesús Alonso, tirano, jerarca de esta H Augusta institución. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página de internet, www.a-opinion.com, con otra poderosa tirana, que es Natalia. La buena Natalia, que está subiendo noticias bastante interesantes sobre la política, y también de otra sección que es ocio y entretenimiento, con una gran cantidad de temas. Y pues ni hablar. Solo me queda decirle que el día de mañana, como todos siempre, tenemos una cita. ¡Suscríbete al canal!